En inmediaciones de la colonia Loma Encantada, agentes de la policía estatal detuvieron a Adán E., presunto distribuidor de droga quien tenía en su poder 28 envoltorios con presumible cristal. Reportes del Área de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública detallaron que presuntamente pertenece a la banda denominada Los Michoacanos. Además, trabajaba para Julio César P., quien también fue detenido en las últimas horas.